Hola a todos, soy Marían García, Boticaria García, y hoy vamos a hablar de ojeras. ¡Ojera! ¿Qué le pasa a Juanolo? ¿Juanolo tiene ojeras? ¿Se ha ido de farra? ¡Fiesta! ¿Qué podemos hacer entonces para evitar las ojeras? ¿Pueden hacer algo esta pareja para evitar las ojeras? Lo primero, dormir. Dormir 8 horas todos los días y dormir boca arriba, porque durmiendo boca arriba favorecemos la circulación. Otra cosa que pueden hacer es ponerse parches refrescantes, porque el fresquito alivia la congestión y va a mejorar la circulación. ¿Qué más cosas pueden hacer? Ponerse cremas hidratantes para tener la zona bien hidratada y protegida. Y además de cremas hidratantes, protección solar es una zona especialmente sensible y hay protectores que son especialmente diseñados para esta etapa. No debemos olvidar nunca que el mejor antiarrugas para la zona ocular es utilizar un buen protector solar que no tenga ningún producto que pueda producirnos alergias. Por supuesto. ¿Qué hay del mito del pepino? El pepino no es ningún mito, realmente puede aliviarnos. Es cierto que tiene vitamina E, aunque hay cremas hidratantes que están mejor formuladas y mejor diseñadas para la absorción de la vitamina E, pero en realidad al tener ese efecto fresquito es un efecto parecido al de los geles refrescantes. Que son una de las grandes opciones que pueden utilizar nuestros amigos Chico y Juanolo para descongestionar la zona. Y ahora vamos con el mito que todos estamos esperando. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que el hemoal era bueno para las ojeras? ¿Tiene sentido usar hemoal para las ojeras? La persona que lo pensó no iba tan desencaminada porque en su composición contiene efedrina, que es un descongestivo. Bien, es un descongestivo que en cualquier caso sería algo eficaz con las bolsas, pero no olvidemos que también contiene más cosas, como por ejemplo benzocaína. La benzocaína es fotosensibilizante, es decir, si nos ponemos benzocaína por aquí y salimos a la calle y nos da el sol, puede que nos salgan manchas y hagamos un pan como unas tortas. Además, tampoco es conveniente utilizar efedrina en esta zona. Otros componentes que tiene el hemoal y que no son nada recomendables para la zona del ojo son el óxido de zinc, que es lo que contiene las pomadas para el culito del bebé y la dermatitis del pañal. Y la vaselina, que también pueden causar irritación en el ojo. Así que, lo siento mucho, pero el hemoal para los ojos no es solo una buena opción, sino que además puede ser perjudicial. Chicas de los foros de internet, no lo uséis. Y terminamos con el farmapoema de hoy. A ver si te enteras, el hemoal no vale para las ojeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!